808 Mafia Prrrr Agresivna Jumas Harregas Ajaj Ayayayayay C'est la class Jaja C'est la class, moviendo placas Tengo ginuna, tengo carvas Boda gitana, catando con patriarca Lléname la copa, Samara que mis penas No se van con la yanja, classic como la tarara, quitana con pañuelo y mora con la chilapa Mi pae de huerva, la mama de tanja Lándalo mi raza, walofa la luz hayla Estoy con lo jumelo en el raga, creado con lo tanjawa Sebe un caliente, jardara Ay, mon frío, soy t'chewa, hachimqawad Oh, oh, andaki hasta que Estoy con los jumelos, el raga, creyó con los tanjáwa Sebe un calité, jardara Ay, mon frío, soy t'chewa, hachimqawad Oh, oh, andaki hasta que 0.3 por 50 Ibuprofeno y de ellos Tengo los días contados M y T, G, Haste Necesito dormir Pero también vivir Lo mantengo en el Jose Solo le vendo a Giri Jodo con G's, no con MC's Metido en el after me, vida es un party Spanish skill, solo 4G's Money over pussy, no te jodo gratis Enamorado de mí Tengo dos de elegir Si lo quieres OG Llama a Kuba Link N-O-A-Mafia N-O-A-Mafia Que no des caso tranquilo Si no es en un coño como hace Lil Wayne Tú estás de muy bien la tonta Pero vas a saber que es N-E-K-D-K-A-M Hemos venido de fuera Y me siento en mi casa Ahora todo va bien Estás escuchando los Jumas Tafiros ¿Por qué? Que no des caso tranquilo Tafiros Si no es en un coño como hace Lil Wayne Tú estás de muy bien la tonta Pero vas a saber que es N-E-K-D-K-A-M Hemos venido de fuera Y me siento en mi casa Ahora todo va bien Estás escuchando los Jumas Tafiros ¿Por qué? Esto es los Jumas Yo soy el seco España, Cuba y Marruecos Están esperando que me quite el chaleco Y yo con su gata llenándole el hueco Dando el palo en de los tiempos de Paquito Yo estoy con la Yuma Tu culero en ayuna Los nuestros están nutridos Los coquinos aceitunas Con la espuma Haciendo suma Follando a Ginuna Tu novio en a Villimuna Se le echó la besuna Se le echó la Piuma Que no des caso tranquilo Si no es en un coño Como hace Lil Wayne Tu te haces muy bien la tonta Pero vas a saber Que no hay que decay Hemos venido de fuera Y me siento en mi casa Ahora todo va bien Estás escuchando los Jumas Tafiros Por qué? Llama la pópula Smith Es mi patio Se calla por ring Si vienen los vallos Son crap No se habla No se ve Dejetis Están los Ya lo estamos Nosotros lo paramos Ahora estoy haciendo cheese No sale bien Porque es money Opa bitch Por eso las putas Después del freak Las clases están nomadillas Ya no hay que almoví Pa cerrar el deal Los papas Valado Velando por ring Tengo los santos a mi vera Más nega Más nega El dinero viene por la santera Bíjole Encita Darte gracia Que me cruce la frontera Que no de caso Tranquilo Si no es en un coño Como hace Lil Wayne Tú estás muy bien La tonta Pero vas a saber Que no hay que diga Hemos venido de afuera Y me siento en mi casa Ahora todo va bien Estás escuchando los chumas Tafiros ¿Por qué? ¿Por qué?